Saludos amigos, yo soy Alfredo de la Cruz y en este capítulo analizamos las indagatorias que realiza el Ministerio Público en el Ministerio de Hacienda. A partir de la denuncia de José Rijo Presbó, Viceministro de Presupuesto y Contabilidad y también Director de la Dirección General de Presupuestos, que podrían llevar a desenmascarar al gran pulpo. Pero antes, te invito a apoyarnos dándole like a esta entrega y suscribiéndote a nuestro canal para que ser juntos a esta maravillosa comunidad y que juntos podamos ir construyendo un espacio de opinión libre e independiente. Miren señores, por las denuncias de asesinatos, irregularidades y otros tipos de delitos, entre la vuelta al poder del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el año 2004 y su salida en el año 2020, aquella podría llamarse la era de la impunidad, pues los sindicados como autores nunca pudieron ser procesados debido a que la justicia fue manejada como un entramado de complicidad que tendía que tendía hacia la impunidad, impidiendo el desenlace de los procesos. El mismo hecho de que el órgano fiscalizador del Estado, la Cámara de Cuenta, se haya visto implicado en este entramado, trasluce el alto grado de sofisticación que llegó a alcanzar la impunidad en esta, entre comillas, era. Por esta razón, las investigaciones que realiza el Ministerio Público a las dos gestiones del Ministerio de Hacienda en los gobiernos del ex presidente Danilo Medina, revisten una importancia significativa y envuelven un gran riesgo para el legado histórico de aquella administración. Estas investigaciones surgen a partir de la denuncia que hiciera el viceministro de Presupuesto y Contabilidad, José Rijo Presbó, quien también dirige la Dirección General de Presupuesto, Vigeprés, que está incardinada en el Ministerio de Hacienda, que dirige el ministro José Manuel Jochi Vicente. La denuncia del señor Rijo Presbó tiene que ver con pagos irregulares de alrededor de 21 mil millones de pesos a contratistas que ocurrieron en el último tramo de la gestión de Danilo Medina, extendiéndose las indagatorias también a otros hechos, según informó la Procuraduría General de la República. Este monto incluyó unos 11 mil millones de pesos para pago de hormigón asfáltico caliente contratados en aquel entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En este momento quiero saludar a nuestros suscriptores estrellas siempre presentes, llueve, truene o ente, y a nuestros nuevos suscriptores, Francia Mateo Tejeda, Juan Antonio Mercedes Mejía, Carlos Félix, Diógenes Arias, Oscar Vázquez, Amado Meléndez, Pedro Torres, Tony Maldonado, Rey Chalas, Vinicio Carrasco, Manuel Gómez y Manuel Escalante. Gracias, gracias por su valiosísimo apoyo. Miren, cuando se origina una investigación en la misma DG Press, por lo general trae de trasfondo gastos fuera del presupuesto general de la Nación, lo que nos está indicando una muy específica intención en el momento en que se realizaron dichos gastos. Es costumbre que los presupuestos tengan una partida para contingencia de imprevistos que, como su nombre lo indica, son situaciones de emergencia que traspasan el alcance de la visión previsora del equipo conformador de dicho presupuesto y en tal virtud, estos no pueden prever. Pero, esta partida sirve para encarar con las medidas pertinentes dichos imprevistos. Ejemplo, situaciones provocadas por tormentas, ciclones, terremotos, emergencias sanitarias, por ejemplo, situaciones sociales o incluso de ingobernabilidad. Si usted necesita medicamentos de calidad y a precios razonables, llame o visite a la farmacia HSD. En la farmacia HSD tienen inventarios actualizados y un servicio de primera. Se recordará que el programa de investigación, el informe con Alicia Ortega, reveló a finales del año 2019 que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre abril y septiembre del año 2019 aprobó siete procesos de compras de excepción para hormigón asfáltico caliente, a cerca de 40 empresas preaprobadas y contratadas, casi todas en razón de 300 millones de pesos, cada una para un total de más de 11.500 millones de pesos. Esto fue algunos meses antes de las primarias del PLD. Sin embargo, la excepción es una modalidad de compras y contrataciones que, como dijimos antes, tiene la finalidad de cubrir situaciones imprevisibles y necesidades excepcionales. Las compras fueron realizadas bajo la modalidad de exclusividad, pero, de acuerdo con la Ley 340.06 de Compras y Contrataciones, esta modalidad sólo aplica cuando hay muy pocos suplidores de bienes y servicios específicos a quienes la institución contratante debe tratar con igualdad. En el país hay más de 45 empresas que suplen hormigón asfáltico caliente, evidencia de la irregularidad en esos contratos de excepción. Esa denuncia del señor Rijo Presbó produjo la presente investigación en que el Ministerio Público acusa al ex-ministro de Hacienda, Donar Guerrero, de asociación de marechores, coalición de funcionarios, desfarco, estafa contra el Estado, falsedad de documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. Siendo parte de una investigación que involucra al ex-administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, que está dirigiendo personalmente la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán Brito. Como reacción, el licenciado Luis Valdemiro Reyes Santos, director general de presupuesto de las gestiones del ex-presidente Danilo Medina, declaró que esos pagos se hicieron por fuera y no pasaron por la Dijepresa. Sin embargo, estos pagos se conformaron en el Ministerio de Hacienda. Sería interesante saber por decisión de quién. Aunque es peregrino imaginar que este tipo de transacciones que envuelve tanto dinero y que se ejecutaron tan a prisa y saltando protocolos específicos hayan sido exclusivamente decididas por el Ministro de Hacienda y para pagar contrataciones hechas, en este caso, por el Ministerio de Obras Públicas, envolviendo de paso también al Banco de Reservas, el Banco del Gobierno Dominicano. Obviamente, esto refiere a implicaciones mayores y es por ello que el Ministerio de Hacienda investiga las intenciones que motivaron esos pagos. Súmele a esto la maravillosa virtud para el incremento de la rentabilidad en las inversiones que operaron estos funcionarios para hacer crecer sus patrimonios. Evidentemente que habrá que investigar todas las rutas posibles que puedan conducir a esclarecer lo que pasó en el Ministerio de Hacienda. Lo que evidentemente plantea otro gran desafío es que podría conducir a la cabeza del gran pulpo y dejar en evidencia su rostro. Investiguen la ruta del dinero. Investiguen todos los vericuestos entre los pagos realizados en el Ministerio de Hacienda. Deuda vieja, deuda nueva. Todo esto sumado a los patrimonios de los protagonistas esclarecerán el plano en el terreno de la investigación y como resultado final nos mostrarán la cara del conocido como el gran pulpo. Gracias por acompañarnos en este capítulo Dale like, compártelo con tus contactos y no olvides suscribirte aquí a nuestro canal para seguir creciendo junto a esta maravillosa comunidad y continuar firme construyendo un espacio de opinión libre e independiente. Nos vemos en cualquier momento.